...aplicaciones fue el juez de este compromiso. Menudo nueve, los hinchas o sorninos ya empezaban a celebrar... ...porque anotaba Mario Núñez la primera cifra, el 1 a 0... ...entre los reclamos de la gente de Universidad Católica. Injustificados, evidentemente. No jugaba bien o sorno, Católica presionando mucho. Se pide una falta ahí que no me parece. Y después pide el offside acá. Y aquí se ve claramente que está incluso tapado por Marco González. Sale perfectamente habilitado. Y marca el 1 a 0 sorpresivo, inesperado. Injusto, si es que ustedes quieren. Vemos repetida la situación que pidieron en foul, que a mí no me parece. Al estar preocupado del jugador de atrás, se descoordina en el brinco Inboden y... ...y provoca esa situación que deriva en el 1 a 0 parcial. Tempranamente, primera llegada... ...de riesgo a fondo y... ...ya ha marcado la diferencia del equipo. Todo comienza en aquella jugada... ...en que hay falta en contra de los Pérez. Balón profundo... ...para que corra Jamol Toiber... ...y cayendo sin ángulo... ...logra meter el balón dentro de la portería del Tati... ...que también había quedado en el camino. Y al minuto 36... ...Ozorno estaba ganando por 2 a 0. Un golazo... ...que lamentablemente nació viciado. Porque eso es falta. Ahí se ve como Eros Pérez... ...el echa a correr en la pelota... ...no llega bien a la marca... ...y producto de esta jugada sale el contraataque. Ahí vemos... ...me parece que es claro. Y viene ese pase en profundidad... ...que lo marca muy bien Toiber. Es un jugador rapidísimo. A él no hay que... ...no hay que tramitarlo mucho con el balón. Él marca la jugada y hay que dárselo. Porque... ...va hacia adelante, es muy vertical. Se saca un hombre encima y el remate... ...es increíble. Porque pega en el primer palo... ...y en lugar de salir rechazado... ...se clava en el segundo palo... ...marcando un 2 a 0. ...pero aún más sorpresivo que el primer gol. Un porcentaje de eficiencia, Javier. Tremendo, ¿eh? Casi 100%. Y comenzaría... ...la recuperación cruzada. Centro de Gianni. Y por el segundo, Pablo, aparece... ...Marco González, el defensor... ...que generalmente va a buscar los cabezazos. Y entre el defensor y esos horninos... ...sin muchas complicaciones, evidentemente... ...logra el descuento. Católica presionaba... ...metió... ...mucha gente en el medio... ...y apretó a la gente de Osorno... ...que marcaban el balón... ...pero no los jugadores. Y aquí está claro. Marco González es el hombre que inicia la jugada. La abre y Gianni saca un centro casi imposible. ¿Y quién está marcando a Marco González? Nadie. Le están dando la espalda. Esos son los... ...pequeños grandes detalles... ...que le están costando los partidos... ...a la gente provincial de Osorno. ¡No salga solo! ¡No salga solo! ¡No salga solo! Un descuento que era muy positivo para la gente de Fernando Carballo. Pero que aún le permitía a Osorno manejar el resultado. Exactamente. Pero... ...vendría más... Un hombre que es muy importante... ...en el trabajo de la Universidad Católica... ...especialmente como... ...como el día de hoy cuando anda encendido... ...Lucho Núñez... ...un minuto 46... ...potente disparo de distancia recibe el cómodo... ...Nay lo molestó... ...se acomodó... ...y se despachó ese latigazo... ...ese disparo y... ...batido el portero de Osorno. Sí, absolutamente. Es uno de los hombres diferentes que tiene la Universidad Católica... ...por su atrevimiento... ...tiene esa maña... ...tiene esa... ...esa picardía... ...del pichanguero... ...bueno para la pelota... ...la esconde... ...la mueve bien... ...y aparte tiene estos... ...goles de media distancia que no son pocos... ...ha marcado muchos por Católica... ...aunque convengamos también... ...en la cooperación... ...en la colaboración que tuvo en este gol... ...involuntario por cierto... ...de José Pablo Urtoboy... ...que no estuvo fino... ...no estuvo bien en ese... ...en el rechazo de ese valor. Minuto 10... ...pero más importante que eso... ...no tiene la intención de ponerle la mano. En velocidad... ...Lucho Núñez... ...impecable última línea... ...centro de marca la posición de Gutiérrez Julio... ...y al primer palo... ...aparece... ...el otro delantero de la Universidad Católica... ...flosquita la marca de la defensa de la Universidad Católica... ...minuto 10... ...ya estaba arriba en el marcador de la Universidad Católica. Fíjate que se mete entre los dos centrales... ...nadie atina a marcarlo... ...Aguilar no sale a cerrar el primer palo... ...y Cocio no lo sigue... ...y en una superioridad numérica... ...tenía para marcarlo tranquilamente... ...se les mete, se les escabulle... ...en el primer palo y logra desviar ese balón... ...de manera suave... ...solamente es ponerle el pie... ...cambiar la dirección del balón... ...y listo, a cobrar. Y vendría atrás Cartón... ...el tiro libre... ...y la aparición de Gary Medell... ...para que sutilmente... ...desviara esa pelota... ...y la pusiera al fondo de las redes. Minuto 15... ...el cuarto tanto de la Universidad Católica... ...lo hizo Gary Medell. Se seguían dando ciertas licencias en el área... ...no marcan... ...a Gary Medell... ...así de sencillo... ...logra desviar un balón que va potente... ...va fuerte hacia el centro... ...y que justamente busca eso. Busca un desvío, nada más. Un toque suave... ...algo que le cambie la dirección al balón... ...que haga dudar... ...a la Argentina.